¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no hacemos algo rápido, todo este lugar explotará como rana en un plato caliente. Como expliqué antes, creemos que el espíritu del siglo XVII del tirano de Moldavia está vivo en una pintura en el Museo de Arte de Manhattan. ¡Quieto, cabeza muerta! ¿Quieres un bebé? ¡Vete a atrapar a algún demonio voluntario! De otra forma te daré hasta tres para que vuelvas a tu pintura. ¡Deja ese bocadillo, bola de pinos! ¡Es mi comida! ¡Pilla es mi nombre y como basura de hombre! Soy nuevo en la ciudad. Recién llego de otro sistema estelar. Totalmente solo. Sin duda en 20 años esto estará lleno de extraterrestres. Pero por ahora estamos yo y la basura. Yo soy Carnasol, soberano del cielo. ¿Qué es lo que quieres, joven guerrero? Y tú eres un buen guerrero, pero aún tienes el corazón de un hombre. Tienes rastros de bondad que te impiden llegar a la cima del mal. Ven conmigo. Vamos a visitar tu pasado y a borrar tu lado humano. ¿Es cierto lo que dicen del anillo que está detrás del Virquis? Es probable que así sea. Hemos pedido al gobierno que repriman al Virquis. De nuevo esos estúpidos terroristas. No he visto un brote desde la desastrosa feria del pastel de pollo de la provincia de Yin Yang. Hay una sola cura para la piel de gallina. Si el pueblo de Suga se ha vuelto un gallinero, tú tendrás que ser el zorro. Ah, ¿por qué las personas creen que pueden reparar todo con una patada? Es con un puñetazo. Calmar el cuerpo es difícil, pero calmar la mente lo es aún más. Requiere la concentración más radical. Dije que te concentraras, niño. Eternamente busqué un oponente digno, pero solo encontré inservibles aplastados por mi ira. Su oscuridad, unos cobradores lo esperan. La 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 la. Aquí solo hay pastel. ¿PASTEL? ¡Ah! No me han dado un guión. ¿Quién? ¿De acuerdo? Bien. Había una vez un alegre cerdito llamado Chakus, que recorría alegremente la tierra de la felicidad. Un día, se encontró con unos alegres y felices bárbaros. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada, marinero! Voy a crear un baño que necesite monedas para funcionar. Y lo llamaré... ¡Baño pago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro malvado plan! Sí, eso yo lo sé. Deben cruzar el cañón de la agonía, donde un monstruo poderoso querrá destrozarlos. Luego, llegarán al monte de los mil alaridos que ningún hombre ha podido escalar jamás y salir con vida. Yo quiero cantarles algo. ¡Eddy ya llegó! ¿Se atreven a desafiarme? Muy bien. ¡Que comience el juego! Me imaginé que tus amigos querrían ver con quién tratan, porque es el último rostro que verán en su vida. ¡Hábil, pero rudimentario y predecible, eso creo! ¡Veo que las ratas escaparon de la jaula! Hola, soy Herbert Olsen. ¿Usted es la madre de Will? Sí. Y también el abuelo de Matt. ¿O sea que no los han presentado? Yo pensé que cuando le dio a Will ese león... ¿Matt le dio al señor Huggles? Pues sí. Fue justo antes de que empezaran a salir. Desde tiempos inmemoriales, fue tarea del Consejo proteger las dimensiones infinitas. Pero trece años atrás, el príncipe Phobos llegó al poder. La amenaza que presentaba era tan grave, que nos vimos obligados a poner en cuarentena a Meridian. Pero ahora Phobos está derrotado. Ha llegado el amanecer de un nuevo día. Me siento infeligo. Infeliz. Pregúntame por qué. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Más específico, Bob. Tus clientes me vuelven infeliz. ¿Qué? ¿Hay quejas por algo? Sé manejar las quejas. Lo que no sé es cómo tus clientes saben el funcionamiento interno de seguritas. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¡Desafían nuestras excusas! ¡Evan los obstáculos! ¡Ya penetraron en la burocracia! ¡Uy, qué cerrado el final! Nos sentimos en serio muy orgullosos. Gracias, Jaime. No. Hijo, hiciste una gran carrera. ¿Te gustaría ser la nueva cara de Dainoco? Pero yo no gané. Rayo, hay otras cosas más en las carreras. No solo ganar. Bueno, claro que respeto eso. Y si vos querés que haga algo para ayudarte, solo decímelo.